Ahí estamos, ahí estamos, mi receta, saluditos de parte del T-T-Tigre 13, el original, oye otro, y de mi pequeña traviesa de puro Calitos, haciendo historia, feliz, feliz carnaval 2024, desde Jalos, vamos a ver que hay en la plaza, bueno ahorita no, al ratito eh, ahorita primero voy a ir a subir unos videos allá con Jessy, que me da chanza, saluditos para su esposo José Sánchez, hasta Denver, Colorado, el otro le dijimos, feliz cumpleaños, piensa que no ha visto el video, no te digo José, ya no juegues Playstation, saludos para ti, feliz cumpleaños, ojalá te lo hayas pasado, de lo mejor, no estás aquí, si no hubiéramos ido echando a Michelada, pues ni modo, esa era para la otra, si Dios nos lo permite, esta es la calle Quesada Limón, de Jalos, Totitlán, Jalisco, toda la gente quiere que diga, a veces, pues a veces no podemos ir en todos los videos, oiga, Jalos, Totitlán, Jalisco, está cerca de San Juan de los Lagos, cerca del Valle, San Miguel el Alto, de Tepatitlán, Lagos de Moreno, todo por aquí está, Jalos, Totitlán, Jalisco, pónganle en el mapa, y el mapa lo trae, derechito, al carnaval 2024, saludos para mi pequeña traviesa, buen trabajo que hace ahí en el Facebook, grabando ahí en vivo, ya saben que es la de en vivo, los invitamos a todos los de YouTube también, saben que en YouTube no grabamos en vivo, por si me llegan a preguntar, es que a veces falla la señal, y en el YouTube como que se miran más mal, no sé por qué, ya le hemos calado y se miran más mal, eh, necesitaremos estar ahí en el, en el wifi cerquitas, y como nosotros traemos los teléfonos de allá de Estados Unidos, con la internet de allá, pues si jalaban últimamente, los primeros días, si trabajó bien, pero ahorita como ya está llegando la gente, ya se está saturando, téngannos paciencia, tengamos paciencia, por eso le estábamos subiendo los videos al día, pero si ya nos atrasamos un poquito, nomás tengamos paciencia, pues así pasa, que más quisiéramos nosotros, los invitamos aquí para que vengan a la pizzería, pizzería Rigos, buena pizza, eh, para que los, para que vengan, la prueben, y ustedes mismos digan, muy buena, muy buena, muy buena atención, muy limpio, todo muy rico, aquí en la pizza, pizza, pizzería Rigos, también los invitamos con nuestro amigo Juan Carlos, a la isla Noraguá, todos los norteños que vengan, de volada, váyanse para allá un día y verán, que rico está toda su comida, su atención, todo, todo muy bonito, buen panorama, buena vista, para tomar fotos, saludos, saludos, para Graviel también, Graviel Márquez, dice que ando un poquito ronco, si andamos ronco de tanto hablar, porque ni hemos tomado, pero saben que pasa, que yo creo que yo estoy malo, yo de la garganta, no sé, a lo mejor mi garganta ya, es como hay tanto humo aquí, hilo frío, caliente, y no dejo de hablar, pues por eso es también, quiero un día grabar un, no se me ha hecho, eh, a ver si esto ya se me voy a animar, quiero grabar un video en mudo, de 12 minutos, para que vean como se va a oír, porque luego ahí no falta, el otro día me dijo otro muchacho ahí, tigre, ya dejas de hablar, o te digo, otra vez, pero son gente que nunca comentan, nunca, nunca comentan, y nomás comentan uno y se van, envidioso, como fueras, miren, ¿por qué le echaron la trompeta? La trompeta la echaron para acá, porque ya estaba muy peligrosa, esta es la carretera que te lleva a San Juan de los Lagos, no tiene hierro, para todos los que quieran venir a Jalos, ahí está, miren, por eso lo estamos grabando, ahora yo estoy hablando, y Ángel va grabando, a ver cómo sale el video, a qué trinearlo, a qué trinearlo, para que salga bien, mi fe que no pudo venir ahorita, allá está con su mamá, se quedó con su mamá un ratito, porque a rato nos vamos al rancho, nosotros vamos para allá con pieses, que nos da chance, nos presta el internet, para devolar, subir los videos, ya cuando me vaya, me va a tocar pagar el bill, está el Santo Toribio, miren, a la derecha, también quise grabarles aquí, para que vean, también que, no sé si recuerdan, que antes había mucho accidente, cuando salían de aquí, del Infunavit, Infunavit, ¿qué dijo Tigre? Aquí de la unidad deportiva, salían en friega, y pues hubo muchos accidentes, y ahora esta, esta idea que hicieron, me gustó a mí, sé que a mucha gente, a la gente no les gusta, y menos a los traileros, que vienen con, con buen ritmo, pero es mucho mejor, así evitas accidentes, esto que hicieron, se los aplaudimos, el Tigre 13, y la pequeña traviesa, y Ángel Romo Díaz, miren, ya desde aquí, empiezan los topes, oigan, ahí los oyen, entonces, esto que hicieron, me gustó, está muy bien, muy bien, Nacho, porque aquí pasaban, los carros en friega, y no tengan salida, de acá, los que viven, acá para la unidad, ya con esto, ya se detiene el tráfico, y ya te dejan salir, un poquito mejor, eso deberían haber hecho, desde cuando, creo que tuvo la, la grande idea, felicidades, por haberlo hecho, no sé quién fue, pero el que lo haya hecho, felicidades, yo creo que mañana, mañana llega más gente, porque no se está llegando ya, ya hay bastante, saludos a Oscar, Oscar Rodríguez, a Fer, a sus hermanos, Juan, Arturo, hasta Denver, Colorado, ahí, con banda y todo, a René, a Luis Catrino, también, a Luisón, que no ha llegado, a Alzuki, la torre, saludos, desde Denver, Colorado, a todos los que viven allá, a Antonio de la Torre, y gracias siempre, a todos, a todos, a todos, por su ayuda, por su donación, para nuestro canal, gracias, saluditos, Hugo Gutiérrez, Ramón Gutiérrez, Eddie Escobar, Salvador, Luplecio, para Salvador, Vázquez, el que nos prestó la venda, y su esposa, Lulu, saludos para sus culleados, socorro, Romo, Ángel, y Martín Romo, para esa acción, puso Romos, pero parece que es Romo, saludos para ellos, para los culleados, de Salvador Vázquez, saludos para el triste, Junior, también que es Vázquez, hasta Kervit, Texas, para su esposa, Leticia, saludos para la Tachue, para Rulas Jalos, a Rafa Tavares, también para toda la familia, a Shelly, para Carmen Ornelas, para Luis Ornelas, es que lo dicen, ¿por qué no me mandas saludos? Es que escríbanme aquí en el YouTube, para saber quién es el que me manda saludos, para mandales, ¿verdad? Pero saludos a todos, a todos los que nos han ayudado, siempre con una donación, saludos a Don Trin, sino también hasta Los Ángeles, a él y a su esposa, que ya lo miramos, falta mirar a su esposa, miren los niños, qué bonito van jugando aquí, no, pues siempre en la vida, hay que ser agradecido con todas las personas, a mucha gente no le gusta que agradezcan, porque hay unos que como no ayudan, no quieren oír, que sí hay gente que nos ayuda, pero nosotros contentos de decir, quién nos ayuda, porque en esta vida, hay que ser agradecidos, con todo lo que te dan, con todas las personas, con los que ven nuestros videos, con los que nos apoyan en YouTube, en TikTok, en Facebook, no, tigre, ya cállese, como hablan, ¿cuánto llevamos Ángel? Dilo, dilo, ok, ya vamos a cortar, vamos a hacer un pequeño video aquí para todos, era un pequeño video para todos ustedes, le vamos a pasar, para que vean que no soy gacho, le voy a pasar, ahorita Ángel, que se dé vuelta a la derecha, con la cámara, para que vean la casa, de la mamá, de los Tavares, Margarita, aquí no, nomás de que ver cuál es, dale mijo, para allá, para la derecha, un poquito más, endereza, te ponte derecho, si quieres, bájale al vidrio, para que se vea mejor, no se vea mejor, ahora sí, ya, bájale al vidrio, amigo, no puedes ahí, aquí me espero, cuál es la casa de un amago, se ve que está cerrada, ¿no? más adelante, también que es esta, vean, ahí está la casa, de la mamá de los Tavares, esta es, grábala bien, derechita, esta es, ahí está, miren, así quedó la casa, de la mamá de los Tavares, saluditos para ellos, ya se las grabé, para Rulas, para Rafa, para la Tachue, para Rigo, que está, él está aquí, él ya la vio, para Mayra, para Rebeca, ellos ya la miran aquí, pero la Tachue, ahora sí, la Tachue, el Rulas, y Rafa, pues no, no la han visto, oye, faltó el Poncho, pero pues no, pues ellos ya la conocen, ellos viven aquí, así pues, como dice, me voy, me fui, bye, adiós, ti, ti, tíquere trece, y pequeña traviesa, de puro jalitos, haciendo historia, bye.